Es nutrición. El cuidado de los bebés empieza aún antes de nacer. En un centro de salud, un amigo encontrarás. Y todos los controles debes pronto iniciar. Es suplementación de hierro, pronto hay que tomar. Y el ácido fólico no te puede faltar. Acudir al centro de salud es un acto de amor. Y es gratuito. Yo soy Máximo y aquí estoy. Gobierno del encuentro. Guillermo Lazo, presidente. Autorización número tres mil cincuenta y uno. CNE elecciones dos mil veintitrés.